presentamos el editorial hoy titulado como chivos sin ley contrario a lo que sucede en la república dominicana el presidente de eeuu joe biden prometió una movilización como en tiempos de guerra para hacer frente al covid 19 anunciando un endurecimiento de las normas sobre el uso de mascarilla y una cuarentena obligatoria para los viajeros que entren a ese país al firmar una serie de decretos biden anunció que aquellos que viajen a eeuu desde otro país deberán realizarse una prueba antes de subirse al avión y realizar una cuarentena cuando llegue a diferencia de nosotros que mientras las autoridades anuncian medidas supuestamente obligatorias por otro lado la gente hace lo que le da la gana cuando prácticamente en eeuu se tocan tambores de guerra contra la pandemia aquí en república dominicana cada quien anda como chivo sin ley hasta el próximo comentario